Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Pues mira, el vídeo de hoy es súper improvisado, estaba paseando y se me ha ocurrido hablar de un tema que la verdad que siempre le doy bastante vueltas y es por qué mucha gente hoy en día no consigue sus objetivos en cuanto a lo que es la mejora de su composición corporal, es decir, mejorar su imagen, mejorar su cuerpo. En mi opinión, hoy en día vivimos en una sociedad que es muy cortoplacista, tenemos todo al instante, rápido y ya. Queremos escuchar una canción, la tenemos en Spotify, queremos ver un vídeo, un concierto, lo que sea, lo tenemos en YouTube o queremos ver una película y al momento no hace falta esperar por nada. Si pensáis un poco, hace unos años anunciaban una película el lunes con que la iban a echar el sábado y tú estabas esperando toda la semana que llegara el sábado o estar esperando en la radio a que sonara tu canción favorita para grabarla con el cassette y al final, pues quieras o no, eso te inculcaba el tener algo de paciencia. Y hoy en día ya no existe eso y creo que en parte, con todo lo bueno que eso conlleva, pero afecta negativamente a que las personas no sepan valorar el medio y el largo plazo. Y al final, cuando tú tienes un objetivo como puede ser perder peso, los resultados a corto plazo nunca llegan. Y los que te anuncian resultados a corto plazo es mentira. Pero por eso suelen tener tanto éxito anuncios como pierde 10 kilos en un mes, cosas que son imposibles. Entonces, en mi opinión, si te propones un objetivo de mejora de tu composición corporal, lo primero que tienes que tener presente es que en un mes no vas a conseguir nada, no vas a conseguir dar la vuelta a 20 años de malos hábitos en un mes. Date un poquito más de tiempo, empieza a disfrutar del proceso, empieza a valorar los objetivos que consigas cada día, cada semana, cada mes. ¿Qué puede ser un objetivo de un día? Pues simplemente cumplir con el número de pasos que te hayas propuesto o ir a entrenar. Eso te tienes que acostar diciendo, coño, hoy he cumplido, estoy más cerca del objetivo. A la semana, pues cumplir a lo mejor con toda la semana de entrenamiento. Y al mes, pues si te has propuesto bajar entre 2 y 3 kilos y lo has conseguido, pues valorar que lo has conseguido. Pero saber que para llegar al punto al que quieres estar, al que quieres llegar, pues van a tener que pasar 3, 6 meses, un año o incluso dos años, depende cuál sea tu punto de inicio. Y si esto de saber que el global de los resultados no se van a ver reflejados de manera clara al 100% hasta dentro de 1 o 2 años, y esto te desanima, piensa una cosa. Seguramente, si hoy no empiezas, dentro de 2 años hubieras hecho lo que sea por haber empezado hoy. Así que, ya sabes, a por todas y sin dudarlo. ¡Suscríbete al canal!